En este video tutorial explicaremos la forma de realizar las prescripciones de medicamentos desde el sistema. Para ello deberemos acceder a la opción de seguimiento clínico. Vamos a buscar la firma digital que se nos fue proporcionada. Si no tuviéramos una firma digital, debemos solicitárselo al encargado de cada establecimiento para que él nos genere nuestra firma. Colocamos la contraseña que elegimos cuando generamos nuestra firma y le damos entrar. Si somos un médico en el que tenemos varias especialidades configuradas dentro de nuestro establecimiento, deberemos seleccionar con qué especialidad quiero trabajar para esta opción. En este caso voy a seleccionar medicina interna, consulta externa, mensal. Le doy ingresar. Entonces, en la opción de servicios de apoyo y diagnóstico, farmacia, nos aparecerá una opción de prescripción de medicamentos. Esta prescripción ha sido configurada con anterioridad. Si no tenemos esta opción, deberemos solicitarla al correo listasiap.gov.esb a través del encargado de cada establecimiento para que el médico pueda tener acceso a esta opción. El sistema nos presentará dos partes. La primera, en donde deberemos seleccionar el número de expediente del paciente al que le queremos generar historial de recetas. Luego tenemos la parte del diagnóstico y datos complementarios para su generación. Escribimos acá el número de expediente de nuestro paciente o el nombre. Lo seleccionamos. Luego escribimos un diagnóstico. Por ejemplo, hipertensión esencial. Y podemos agregar una observación. Es una atención para paciente que se generará para recetas repetitivas. Seleccionamos el área en donde estamos trabajando, en este caso la consulta externa. Y por defecto se nos cargará la información que hemos seleccionado al inicio, cuando iniciamos sesión. Si todos los datos están correctos, damos clic en prescripción de medicamentos. El sistema nos abrirá una pantalla en donde nos cargará el recetario de la consulta externa. Esta pantalla nos presentará en la parte superior izquierda una opción que dice medicamentos recetados en este establecimiento. Al dar clic sobre esta opción, se nos cargará el historial de nuestro paciente en este establecimiento. Entonces aquí podremos verificar cuáles son los medicamentos que se le han recetado a este paciente. Ahora procederemos a buscar el medicamento que queremos prescribir. En este caso, como ejemplo, seleccionaremos acetaminofén, tableta oral. La lista que se nos despliega nos presenta el nombre del medicamento, la forma farmacéutica, la concentración, cuál es la presentación y cuál es la existencia que posee de este medicamento. Al dar clic sobre este medicamento, nos indica que este medicamento ha sido prescrito en los últimos 30 días. Cuando se ha prescrito en este periodo de tiempo, debemos hacer una justificación del por qué nosotros estamos prescribiendo ese medicamento. Hay dos formas de prescribir. La primera es la forma simple, ¿verdad? En donde nosotros le decimos que le vamos a dar una tableta cada día durante 30 días. Y el medicamento nos hará el cálculo de la cantidad de medicamento a entregarle a este paciente. Entonces, en la justificación, si queremos dejarle repetitivas, damos clic en donde dice repetitivas no para que se nos activen cuántas recetas repetitivas deseamos otorgarle. En este caso, le vamos a dejar cuatro recetas repetitivas y le damos guardar medicamento. En este momento, el sistema generará las cinco recetas, la del día y la de los días siguientes. El sistema, para hacer el cálculo de la fecha, toma días hábiles para hacer ese cálculo. Por ejemplo, si el 25 del 6 es un día sábado, el sistema retrocederá hasta el día que tenga menor fecha de la semana antes de ese sábado. Si es un día festivo, lo mismo, buscará la fecha hábil más próxima y a ese día se le asignará ese medicamento. Por eso es que en el día 7, en el mes 7, dice que se entregará el 24 porque este día es un día sábado. Luego, tenemos la otra opción de prescribir, la insulina, por ejemplo. La insulina, nosotros podemos hacer un cálculo por prescripción diaria, es decir, que va a ser variable tanto para mañana como para tarde. Entonces, yo puedo prescribir 10 unidades por la mañana y 10 unidades por la tarde. Entonces, el paciente se estará inyectando 20 unidades al día que se distribuyen de esta forma. Si, aparte de esto, él se da 5 unidades por la noche, entonces el sistema va a calcular que son 25 unidades cada día durante 30 días. Esta opción de prescripción diaria puede utilizarse para cualquier medicamento que tenga diferentes dosis en los diferentes tiempos del día que el paciente se va a dar este medicamento. Luego, le digo cuántas repetitivas voy a permitir. Entonces, si yo le pongo 6, el sistema me dice que el máximo de medicamento que yo puedo prescribir es de 5 repetitivas. Entonces, el sistema de manera automática me colocará el 5 para que yo pueda guardar. En este caso, no me pidió una justificación porque este medicamento no había sido recetado en los últimos 30 días. Entonces, doy clic en guardar medicamentos y el sistema me presentará nuevamente las 6 repetitivas con la fecha de retiro de cada uno de los medicamentos. Debo repetir este proceso, las veces o los medicamentos que yo le quiera prescribir a este paciente. Por ejemplo, una tenolón, yo le puedo decir que se va a tomar una por la mañana. Doy clic en el botón de más y media pastilla por la tarde. Entonces, yo le tengo que colocar cuánto tiempo por 30 días y el sistema me calculará que debo darle 45 pastillas de tenolón a este paciente. Luego, le doy clic en repetitivas, le coloco cuántas repetitivas le voy a dar y le doy guardar. Si yo ya terminé de dar todo el medicamento a este paciente, procedemos a hacer la impresión de estas recetas. Para ello, damos clic en el botoncito que se encuentra justo a la par de la impresora y esto lo que hará es seleccionar todos los medicamentos para su impresión. Damos clic en la impresora, damos clic sobre la impresora y el sistema nos habilitará una nueva ventana en donde podremos imprimir todas las recetas que hemos prescrito en nuestro establecimiento. Entonces, nos aparecerán la cantidad, la dosis a prescribir, el nombre del medicamento, el nombre de nuestro paciente, la edad de nuestro paciente, la fecha en que está haciendo la consulta y el sexo de nuestro paciente. En esta parte nos coloca el nombre del médico y la especialidad en la que se está consultando. En este pequeño cubo, al leerlo con un teléfono o con una herramienta adecuada para leer los cubos QR, aparecerá el nombre del médico, su número de junta de vigilancia y la especialidad en la que está haciendo su prescripción. Si yo necesito agregar otro medicamento, puedo hacerlo y tengo que volver a imprimir las recetas que me hacen falta. Esta pantalla no me permite, por ejemplo, si yo quiero darle otra vez acetaminofen, tableta oral, no me lo permite porque ya fue recetada en esta consulta. Entonces, no puedo repetir los medicamentos que ya yo prescribí. Si en dado caso yo me equivoqué en la dosis, entonces tendría que borrar dando clic en esta opción de basurerito. El sistema me pregunta que si quiero borrar la receta, entonces le doy clic en aceptar. Si al buscar un medicamento, por ejemplo, una loratadina y no se nos habilita el cálculo automático y sabemos que es una tableta oral, es porque no está configurada esa opción. En esos casos, mandar un correo a listasiap.gov.osb, indicándonos qué medicamento es para nosotros poderlo configurar. Si ya terminamos de dar todos los medicamentos a nuestro paciente, le damos clic en cerrar. El sistema nos retornará a la pantalla anterior para volver a hacer este proceso con otro paciente. Gracias. 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 Gracias.